Ya le di rec, ya se esta escuchando, hola, bienvenidos a un stream muy muy raro y muy muy especial en el que vamos a estar abriendo una conferencia grande y muy curiosa Vamos a ver lo de los streams de Universal Prudence, esta muy grande, de hecho me lo marca Me lo marca por un poquito mejor, pero nada, no va a abrir para quitarlo en la guía para que quiera Pero si yo se que es, a otros dos de los cuatro finalistas ya les llego, gracias Pudence Gracias Pudence Gracias Pudence Por cierto, Xikyo Pudence Que anoche tuvo ahí unos streams con sangre, sudor y lágrimas De acomodarse para la nueva medicina de Pudence Ah, Habu, bienvenido, también Entonces, voy a estar abriendo esto Pudence Ya, ya, gracias Pudence por el Por el aviso, que luego no checo ni que onda Vamos a ver que trae Vamos a ver que trae Vamos a ver que trae Si, pero ya no uso Mubo, tu uso Nike Bot Eso es lo malo de tener los dos bots Pero ahorita checamos eso, lo fuera del stream lo de Mubo Vamos a ver que trae Vamos a ver que trae Una bolsa No, en serio Eso es lo que es, una bolsa A ver, dejo y saco las tijeras de estética Nunca había abierto una de estas botinitas en tanto tiempo Y nunca veo bolsas así tan ostentosas Vamos a hacerle como... Como corte de pelo, güey Vamos a ver Vemos algo Si, de hecho si trae otra bolsa Nooo Nooo No, es otra bolsa Pudin Como supiste Es otra bolsa Va a ser una cajita al final Nooo Mira, si trae una caja, eh Esto es una bolsa Está bonita, está completona Me gustan mucho estas bolsas Estas si las iba a usar mucho Lo único malo es que luego a veces Si te las cuentes un poquito se rompe Pero nada que unas costuras y de eso puedo arreglar Ahí todavía tengo la que Nos dieron en el torneo de lanzamiento de Super Smash Bros. Ultimate Y una de Splatoon 2 Cuando salió Splatoon 2 Es un morral Ahorita checamos que trae Trae otra bolsa Pudin Pudin, trae otra bolsa Pudin, trae otra bolsa Pudin, trae otra bolsa Si, tambien va a traer estos Si, tambien va a traer estos Pero a ver Ya se acabo este Marvel Vamos poner A ver Que mas traes Aquí Esta rola esta chida Estaba escuchando remixes del canal De Mi Humor Muy buenos remixes que hace Que de hecho este Ahí igual si los quieren descargar Ahí chequen su Su canal de Youtube Claro Esta si esta en la casa Entonces a ver Pero esta es una marca de preservativos Blit A ver Esta la bolsa redonda Y suavecita O esta la bolsa cuadrada Una caja a luz Cuál Cuál va primero Trae gorros Si, si trae gorros Gaby Pero a ver Cuál va primero Cuál va primero Cuál se les hace mas interesante Redondo Ok Cajita no Cajita no Pues Ve mira Trae Esta chido esto eh Ya no trae nada mas Una chamarrilla Esta grande Trae lobo Un bonito lobo Trae un tag Que Ya casi estoy cortando esto Esto no debería Para esta Para esta Para esta Talla media A ver como me va Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a ver que tal me queda Ya se que solo se ve mi torso pero Esta chido Esta chido Esta chido Esta chido para primero Esta chido para primero Eh eh Bye Si, si me queda Si, si cierra Si, si me cierras Estoy gordo Pero no tanto eh Que por cierto Tienen que regresar los streamster ring Un fuerte adventure No se me queda Tal vez el brazo siento que me queda un poquito la rilla O corcillo Para menos si puedo verlo ahora A menos si puedo jalar y puedo verlo ahora Son las cuatro de la tarde Si, este tengo botón de Dynamics A ver Esta que es la mera esquinita Pero si, si me cierra El último botón no, pero Rara vez se cierra el último Es como piel Está chida Aunque Pero con el movimiento de ahí Este, se va a ir Con el movimiento ahí se va a ir aflojando Eso no pasa nada Y esta fue la primera bolsa Entonces, ahí está Está bonito Pero es como piel o sintético de piel Está bonito, me gusta Se rifaron con el Con el diseño A ver, ahí está la otra caja Vamos a ver ¿Qué creen que traiga? Yo ya lo vi Más preservativos Más preservativos Uno de fresa Huele a lo más chido Dos de fresa Trae las, los light sticks Las luces Trae los light sticks ahí Para que sea travesillo Con la noche Se vea todo Nada más déjenlo iluminar ahí tantillo Tres de fresa Tres de fresa De fresa ese viejo ¿Qué clase de stream de no Luis Enrique es esto? No sé No maineo Sora No soy main Sora No hay nada Temperatura Se hace Crea fricción Y todo Y ahí Bien Bien agradable A ver Tengo que poner otra rola ¿Dónde está esta rola? Esta rola ya la había visto Esta rola la usaba mucho antes Cuando hacíamos pica noticias Ok Le di ¿Cómo lo conseguí? Ah Había una serie de streams De un proyecto que tenía la universidad Prudence Bueno, o sea Prudence ¿Retardante? Bien Para que Aguante Por más tiempo Entonces Se llama diversos módulos De Mitos y realidades De diversas cosas Y Que son estos Cuatro módulos A ver Deja Lo abro Aquí en el canal De Déjalo Checo Deja Paso A Strain Main Cebran No A ver Déjalo Lo ajusto Este No Esta no Ahora Ahora Que se ve Hace mucho tiempo Que no hago esto Entonces Mientras Lo voy a buscar Aquí tiene que estar Ahí está Canal de Prudence Aquí Aquí está Los fundamentos Las cosas Pintos y reales Y disfruta Más Actualidad Y Métodos Anticonceptivos Estos cuatro Videos Que de hecho El de Métodos Anticonceptivos Tiene ahí Unas animaciones De Vete a la Verge Y ahí está La La final Por si ahí Quieren ver Este Ahí El de Quien También Para que Vayan a ver A los Vuestros Chicos Son Personas Super Agradables Y Super Animadas Ok Vuelvo A mi No 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 A mi Andale Ahí está Y Pues En cada Uno De Estos Streams Habían Diversas Cosas Que Se Enseñaban En Cada Uno De Estos Cuatro Fundamentos Y Al Final Había Una Seria Preguntas Y Respuestas Y Quien Contestará Más Rápido Para Entrar A La Final Se Preguntaba Sobre Cuatro Módulos Y Sobre Cada Una De Estas Diversas Cosas Que La Verdad O sea Hay Por ahí Varias Preguntas Que Inclusive Hasta Yo Si Llega A Escuchar De Otros Así Como De Uy Que Onda Así De Esto Ya No Me Acuerdo Tanto Bien Ok El pack Tutti Frutti Bonito Trae Chocolate Y Trae Chocolate Trae Naranja Trae Món Trae Trae Más Fresita Por si No Te vas De Fres Pero Fresita Esta Chidillo Trae Una Libreta De TKT La Bonita Estas Luego Sirven Para Contraciones Rápidas Para Cuando Salen Los Videojuegos Las Tienes Que Anotar Ahí Estas Luego Se Juntan Un Poco Pero Nunca Sabes Cuando Las Vas A Usar Y Sirven Mucho Al final Terminen Sirviendo Un Pasta Acaba Esta Rola Este Remix Me Me Acaba De Paso Me Gusto Mucho Este Esta Chido Pongo Los Temics Todavía Quedan Un Poquillo De Cosillas Más Fresh Ah No Este El Hot Ok Fire Fire Pero Si Este Otra Cajilla Variada Trae Un Místico Mágico Y Super Poderoso Unique Que Esto Es Como Lo Nuevo Que Tienen Que Es Así Como Más Fácil De Poner Más Suave No Se No Lo He Visto Realmente Este Si Es Producto Nuevo Este De 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 Hicieron Una Dinámica Super Mister Seriosa De Que Había Una Preventa De Pues Ves Otro Preservativo Pudin Pero Este No Es Latex Este Es Hipo Alergénico Para Aquellas Personas Que No Les Gusta El Latex O Que Sean Alérgicos O Cosillas Así Entonces Este Es Más Y Además Que Tiene Un Diseño Más Elegante De 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 Hicieron Una Dinámica De Que Creo Que Pagabas Que Como 300 O 400 Pesos Y Comprabas Algo O sea Estabas Comprando Algo Que No Sabías Que Era Al Final A La Gente Les Terminaron Mandando Igual Un Paquete Así Con Diversas Cosas Y Con Varios De Estos Que Era Así Como El Producto Nuevo Que Se Botoncito Bonito Eso Se Lo Se Bolita Y Aparte La Invitación Para Que Se De Un Stream Especial Ahí Con Dinámicas Y Otras Cosillas Pero Si Este Es Producto Super Premium Este Si Es El Super Premium Si 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 Ven Que Los Están Ateniendo Con Esto Si Si Los Quieren O Si Se Preocupa La Persona Por Su Cuidado Si Los Respetan Otro De Estos Unic Caribean Sabor Y Aroma Tutti Frutti Esto Si Es La Total Presentación De Los Cuotes De Chabelo Son Como 50 Son Cien De Hecho Estas Cosas Y Hel En Su Nueva Presentación Bonito Más Práctico Con Forma Bonita Con Forma Bonilla De 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 Es Todo Lo Que Hacer Aroma Fresa Porque Nunca Es Suficiente Fresa Y Fresa Es un aroma Y Sabor Agrable Para Medidor Y Es Todo Y Todo Esto Esto Fue El Stre-, Este El Este Muchas Gracias por diesem mandado Y Por Toda la votación de los cuatros se sabe. Si lo trato de poner todo así, a ver si no se me cae. Así como para que vean visualmente todo lo que es. Todo lo que es, todo lo que es fácil. Esta es la votación. Fácil, son como unos 250 preservativos aquí y una libreta. Ah, sí, todavía faltan las luces. Todavía faltan las luces. Tone G, cooficial, bienvenido. Y ya, es todo. Gracias, gracias, gracias. Y ya, ya es todo. Esto es todo. Entonces, este, pues ya, este, todo. Y la chamarrilla super coquetona de ahí. Vamos a bailar un poquito ahí con la chamarrilla para despedir al stream. Ya se me está cayendo todo. Se me está cayendo la oficina. Puede extrañar este lugar a ver que regrese a clases presenciales, ¿no? Al final de cuentas, va a ser útil para mi salud salir y ver más colores y todo. Las veces que he salido en este año han sido terapéuticas para mí. Y pues, es todo. Ya ahorita se termina esta transición. Pero antes, vamos a ver a quién posteamos. ¿Para qué no hacemos bait? ¿Quién está transmitiendo? ¿De casualidad? Alacron. ¿El monstruo ahí está en su reto de Mario Sunshine todavía? Todavía, o... Todavía, este... No, todavía no está en su reto. Los voy a mandar con Bren. Los voy a mandar con Bren, quien ahí anda platicando sobre lo bueno y lo malo de... Lo que salió de Nintendo 64. Que acaba de salir anoche. No sé si ella ya lo juntó. Según dijo que sí le iba a entrar porque también le interesa lo de Animal Crossing porque en el stream de Bren sí fue en Animal Crossing. Bueno, antes jugaba un poquito más, pero... Pues ahí tiene un horario fijo de streams y hace unas cosas bien chidas. Sobre todo de Nintendo Switch. Entonces... Pues... Vamos para allá. Y... La versión de aquí también ya se acaba. Gracias. Gracias Prudence por haber enviado todo. La chimarrilla está con ella. Ahorita sobre todo que ya se venga el frío y está coquetona. Me queda bien. Me queda muy bien. Me queda justo de mi talla como nuevo. Muchas gracias. Entonces... Vámonos con Bren. Cuídense. Bye. Chau. 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 Chau.